¡Hola a todos mis amigos de Informazan! Este partido podrás verlo totalmente en vivo por Tebasteca, Canal 7 en México y en Estados Unidos por Univisión el viernes 27 de enero a las 7 pm en México y en Estados Unidos a las 5 pm tiempo del Pacífico y a las 8 pm tiempo del Este. Puebla podrá alinear de la siguiente manera. Antoni Silva, Gastón Silva, Emanuel Gularte, Lucas Barone, Emilio Martínez, Diego de Buen, Federico Mancuello, Facundo Güeller, Pablo Parra, Arcadio García y Martín Barragán. Monterrey podría alinear de la siguiente manera. Esteban Andrada, Eric Aguirre, Estefan Medina, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Luis Romo, Celso Ortiz, Arturo González, Rodrigo Aguirre, Germán Berterame y Rogelio Funes Mori. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!